Maje, siempre vigilen atrás, Maje, la negra viene con ulti Yo me voy a quedar viendo atrás Ahí viene Ajá, je puta Usted cree que va a funcionar la mierda tres veces Ay, tengo alguien atrás, loco Maje se vino, la Dalia también Gracias amiguito, bueno ahí Perdieron dos vidas de puro fight Perdieron cuatro vidas, cinco vidas, perdieron el punto Deja negra pija de autista Llego, 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 llego ¿Dónde está O? No se puede más Bueno, a ver, esto igual pierden una vida Uy Uy, esa mierda de reducir el daño a los explosivos y carreanos No, aguanté el, aguanté el cuchillo de la, de la china Si, fijazo, aguanté Atrás, 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 negra Yo la maté Maje la niga Atrás, atrás, brito, atrás Maje, el ámbil no está haciendo nada Más que morir, loco Aquí fue la gran puta Más inútil Me quedan dos abortos Pegamos por todos los ángulos Veníte conmigo, brito Veníte conmigo Díte perra Que pija de mochiliada Le dimos a ese hijo de la gran puta Danville Vas a ver que pija de caramelo Vas a ver la imagen, ¿no?